No, tu amiga es un Magnum, no un Maxibon, que es mi caso. Me estoy tomando Maxibon. Hola Reyes. Hola Driu. Solo comes pizza tú, sí, porque ya ha comido, ha comido lente gas. ¿Te vas a hacer la de Diana? ¿Sainís? Nada, da igual. Sí, Sainís. ¿Te gusta American Boys? La roba se parecía a Vinicius. Pero no era Gaby. ¡Ah, Vinicius! ¡Venicius del negro! No era Gaby, eh. Creo que somos de Valencia, un respeto, vale. ¿Vais a Marinador? Sí, todos los años. Marinador, tía de vacaciones. Ya no sale. Te vais a ir a Minador, por favor. Ayer has top. Reyes. ¿Qué pasa? Are you guys speaking Chinese? No. Cataluña. La rubia es Vinicius. Qué guay. La grande es muy polla, te lo juro. No, eres mona. ¡Ay, muchas gracias! Se ha estado en San Sebastián. Se ha estado en San Sebastián. Yo sí que he estado. Me enamoré de la rubia. Las fallas es la mejor fiesta para vosotras. Pues sí. Para nosotras y para todo el mundo. Y las fiestas de Marinador. Y las fiestas de Marinador, obviamente. O sea. Si llegamos a 300, que no vamos a llegar. Decimos... ¿Qué talla de flor usáis? Hacemos el reto de los... De los lederdos. Me enamoré de las dos. Quiero estar con las... ¿Cuál lenguaje? Marinador, ciudad de vacaciones. Valenciana y amor. Y de la mamá. O sea, mamá. Adriana. Han dicho Instagram de la madre. Es mi hermana. Es mi hermana. La rubia está como quiere. Guau. ¿Cuál es la belleza en Instagram? ¿Cuál es la belleza en Instagram? Hola. Hola. Hello from... Putza, Italia. Porque lo lees en español. ¿El qué? ¿Qué reloj tiene puesto? Está tranquila, desde luego. Adiós, reinas. Adiós, Ede. Hola, guapadas. Unos se van. Yo te los voy a leer. Te los voy a leer. Las voy a regalar unas capibaras. Capibara, capibara. Las rubias tienen hoyo... Mmm... Así. Eso. Y tú también. Eso. A ver el reloj. Intercambiar los reloj. Yo no llevo el reloj. A reyes le llaman reina. Qué cosa. No quiero más, ¿quieres? Vale. Adriana, este agua no te sabe raro. No. No me lo sabe. No me lo plantea. Me sabe a metal. ¿Cómo os llamáis en Instagram? No sabía que esto era un monte olimpo. Porque vaya diosa. Aurora o infanta aurora. Por la cara. Tienes ahí a Mario Vaquerizo. Ella, ¿verdad? Yo también lo pienso. Qué polla, loco. Darles difusión. ¿No? Ni madre. Mi madre. Mario va a ver Ponka ahora. Tengo que os den. Tien de la mente. Ya han bajado las views. ¿Qué? Ya han bajado las views. Ya no están bajando pero todo rápido. qué heavy lo que se pierde maximón brillas en la noche como la de la luna como la infanta sofía de qué año soy? somos de 2005, sois novias? pues no, Laila somos amigas pues que podríamos leer rápido hablar chino arigato creo que no, creo que ni ja, o sea, es nos gusta hacer bien, tique o Shakira, obviamente, Shakira, o sea es que se pelean seis días vale acaso sois hijas de Felipe, sexto, donde pusiste la corona, seis hermanas arigato es japonés, madame mamá mamá piqué mejor factus resentías con Shakira, ¿sí? guaca, guaca, eh, es mi la vida por la cara 360 360, ¿qué? comen pastel sin café o chocolate ¿qué whatever mira tío living the life just like a mom mmm easier lo Tío de la gente si es con ella es muy rápido ah, vaya soy de la realeza tú no lo sé, ¿yo? sí jajajajajaj coating 90, 60, 90 Soltar factores. A ver. Qué coño. Mira que vamos a cortar, ¿no? Está bajando, tía. Novita, su mío. Está... Es muy guapo, su mío. A ver. Chus. Chose, tía. ¿Dónde? No sé, pero es chose. Chus. Bueno, le falta una. Si se muestran los pechos son los viewers. ¿Los pies? Los pechos. Los pies también, ¿eh? Ah, sí, tía, creo que son los pies. Ah, he leído pechos, ¿verdad? Bueno, a ver. Es pech. No. ¿Rubios o morenos? Morenos. ¿Todo bien? Un traer pinté. Fuera, coñas. Rubios o morenos. Morenos, 100 por... 360. Ah, un giro de 360. Que giremos, pues. Pues me da que no. Don't die, madame. Tío, ¿qué coño es mamá? ¿Volveríais a Andorra? No sé. Ay, me encantó. O sea, sé que voy a volver porque sé que algún día voy a acabar esquiando otra vez en Pandorra, pero no sé si el año que viene, el siguiente. Rayo. Rayo Vallecano. No sé. ¿Ves? No, tía. Martes a día. ¿Cómo va? Mayor. No entiendo qué años le he llamado. Tío, 54. Yo creo que es mejor acabar esto y descansar un poco. Acabar. A estudiar. Creo que es mejor acabar ya antes de que nos... Adiós, amigos. Un besito para todos.